Mi nombre es Aldo López, dirijo un proyecto llamado Coronel. No, de hecho, todo lo que yo hago relacionado con arte y con diseño, soy autodidacta. Lo fui aprendiendo a través del tiempo y realmente de la práctica. Por profesión yo soy abogado. Sí, estoy 100% en el arte. Desarrollo también producciones relacionadas con el arte, es decir, no solamente piezas mías, sino para producciones muy específicas, quizá un poco más comerciales. Creo que de entrada fue difícil. Quizá a los padres, y bueno, yo creo a todos nos sucede, es normal como que hacerte una idea de cómo van a ser las cosas. Sobre todo yo creo a ellos les interesaba que fuera abogado como por la parte del negocio familiar, como el que va a pasar con nuestro patrimonio. Luego empecé con el arte y con el diseño y al principio fue difícil. La verdad es que no fue sencillo lograr convencerlos de que también ahí había algo. Mis papás son como conservadores en el sentido en el que creo que el tenerme a mí como hijo les ha ayudado a expandir su mente. De entrada fue difícil, pero con el tiempo lo han ido aceptando y ahora sé que son mis más grandes fanáticos. O sea, siempre están en las exposiciones, mi papá siempre llora cuando va a una exposición y ve la reacción de la gente. Es como muy enternecedor para mí, la verdad. Entonces, comencé porque ya tenía yo muchos amigos. Yo creo que todos tenemos como un camino y muchas veces podemos desviarnos, pero es como el cauce del agua, siempre va a volver a su camino original. Tuve muchos amigos durante la universidad que estudiaban arte, que estudiaban diseño y siempre me pedían ayuda porque yo el material con el que trabajo, que es la resina, lo tuve en mi familia desde siempre. Entonces, porque mis padres lo trabajaban y demás, ¿no? Entonces, se acercaban a mí mis compañeros o gente que conocí en el medio de la moda, del diseño. Se acercaban a pedirme consejos o incluso a pedirme que les ayudara con trabajos. Te estoy hablando de cuando tenía 17, 18 años. Y empecé a dar cuenta que, al contrario de ellos que estudiaban, yo no estudiaba, pero tenía la facilidad y simplemente se me daba. Entonces, lo primero que hice formalmente, ya con un nombre establecido, fue accesorios para una pasarela en Ciudad de México, dentro de un evento de moda que se lleva a cabo allá. Y, pues, la recepción de la gente fue como un boom, ¿no? Fue como... fue ahí cuando me di cuenta de que mis ideas podrían tener como un impacto más grande del que yo mismo hubiera creído. Creo que, pienso que en cualquier medio, la clave es la constancia y mucho la forma en la que te relaciones y con quién te relacionas. Lo sé porque yo estudiando Derecho, no es que yo no quisiera estudiar Derecho, o sea, yo estaba contento estando ahí, pero era algo que no se me daba naturalmente, o sea, por más que lo intentaba, intentaba estar en ciertas instituciones, me rechazaban, mi servicio social no lo logré dar donde yo quería, era como... estar forzando las cosas. Y, en cambio, en el arte y en el diseño, solito, o sea, solito, como de una forma muy natural. Ajá, entonces, más que sea difícil, creo que es cuestión de trabajar todos los días. Me inspiro en, principalmente, mi propia vida, realmente, o sea, las cosas que veo en mi entorno, la música que escucho, la gente con la que estoy, lo que estoy sintiendo yo en el momento. Premio Maguay hizo el acercamiento a mí directamente a través de su director, Pavel Cortés, que ya conocía mi trabajo y que, de hecho, tiene algunas piezas mías en su colección. Se acercaron a mí cuando, en una etapa muy temprana de la planeación como tal del premio desde el año anterior. Me encanta Premio Maguay, soy fanático de Premio Maguay desde la primera edición, me encanta muchísimo. Fuera de que tengo cercanía con el director, es un proyecto que creo tiene un potencial enorme y creo que ha dotado al Festival de Cine de una chispa muy única. Creo que sí, el Festival de Cine es esta parte formal, cuadrada y muy definida las actividades que tienen que ser. Creo que Premio Maguay es como el hijo rebelde, ¿no? Es como la parte irreverente del festival y no irreverente por los temas que trata, sino por cómo es toda la dinámica y cómo es todo el formato en el que se desenvuelve. Sí doy cursos de repente en Guadalajara, es difícil porque muchas veces quien quiere tomar los cursos que doy viene a mí con la idea de replicar piezas que yo he hecho o de adaptar ideas que yo he hecho, modificarlas quizá. Entonces, siempre que hago un curso procuro tener un grupo en el que ya son creativos por ellos mismos. Es decir, no es un taller como los que di aquí en el Centro Universitario de la Costa, o sea, es un taller de técnica en el que yo te voy a enseñar cómo manipular los porcentajes, etc. Pero que los chicos traigan ya una idea que ellos quieran desarrollar, ¿no? Eso es lo que me gusta de los talleres, que sean para personas que ya son creativas, pues. Mis redes sociales en Instagram es arroba elescoronel, y en Facebook igual, arroba elescoronel. Ahí me pueden encontrar o en mi página de internet, coronelmx.com. Mi consejo para los chicos que están empezando es que trabajen, que todos los días trabajen, que le echen ganas, que no duerman, que se desvelen, que hagan lo que tengan que hacer, pero que saquen sus proyectos para arriba. Ese es mi consejo. ¡Gracias! ¡Gracias!